Gracias por su interés en conocer más sobre el dispositivo de adquisición de datos de National Instruments USB 6009. Este es un dispositivo de bajo costo que cuenta con 8 entradas analógicas para señales de más o menos 10 volts, con 14 bits de resolución y una razón de muestreo de 48,000 muestras por segundo. Cuenta con dos salidas analógicas de 0 a 5 volts de 12 bits de resolución y capaz de actualizar señales a 150 puntos por segundo. Además cuenta con un contador de 32 bits capaz de contar a una razón de 5 MHz y 12 líneas de entradas y salidas digitales con niveles lógicos de 0 a 5 volts. Además se alimenta vía USB. Este dispositivo es capaz de ejecutar simultáneamente múltiples tareas interactivas. Esto quiere decir que puede adquirir señales analógicas, generar niveles analógicos de salida, contar y desempeñar entradas y salidas digitales todas al mismo tiempo. Con esta funcionalidad se pueden desarrollar aplicaciones que van desde registro de datos, generación de señales, conteo de eventos e inclusive control de lazo cerrado. Seleccione uno de los siguientes videos para ver la funcionalidad que desea haber demostrado. ¡Gracias! ¡Gracias!